de la mente. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión, Teletón, uno y dos de diciembre, el abrazo de todos. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio cuarenta y cinco sur. Cada voto es importante y tu punto de vista también en la cuarenta y cinco sur. Presentamos debates junto a la conducción de Hugo Araya Leiva, Pablo Vélez y José Miguel Albornoz. Opina junto a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Periscope como Radio cuarenta y cinco sur y opina por el futuro de nuestra región de Aysén. Aire viejo, bienvenidos, bienvenidas. Somos debates en Radio cuarenta y cinco sur, triple W punto radio cuarenta y cinco punto CL. Puedes seguirnos en nuestras señales, puedes también ver el streaming que ya tenemos arriba a través de Facebook Live y a través del Twitter, arroba Radio cuarenta y cinco sur. Hoy día en una edición especial de debates cuarenta y cinco, porque no vamos a tener exactamente un debate. Hugo Araya Leiva, cuéntanos. Claro, no un debate en el formato tradicional, pero sí podemos debatir o interactuar con nuestro invitado, que es el diputado David Sandoval, candidato al Senado de la República, él es militante de la UDI, yo ya lo expliqué, no se tuvo la posibilidad de tenerlo junto a Camilo Escalona, que era la persona a la cual habíamos invitado, porque por agendas se cruzaron. Camilo no podía a las siete y podía a las ocho, David a las ocho tiene que estar en Canal 4, así que como no se pudieron cruzar ni enfrentar, vamos a aprovechar de entrevistarlos, porque obviamente las encuestas y el sentir ciudadano señala que ellos son los que tienen en estos momentos cierto nivel de ventaja por sobre sus contrincantes y eso es un dato subjetivo, porque no tengo ninguna encuesta en la mano, pero cuando el pueblo habla, decía el Puma Rodríguez, o cuando el río suena es porque piedras trae. Bienvenido David, bienvenido Cote, y saludamos también a Paolo y a nuestro querido Nacho, ahí detrás de la cámara. Don Cote. Hola, buenas tardes, diputado buenas tardes, y claro, o sea, lo ideal hubiese sido tener un debate siempre más entretenido, poder un poco compartir ideas, ver puntos de vista, pero también nos permite este formato más de entrevista, de poder hacer algo más distendido, una conversación más amena, para conversar algo que no importa, qué pasa con la campaña, al parlamento, la campaña presidencial, queda nada, quedan dos semanas, para que esto se se defila, así que, nada, feliz, y partámonos. Vamos, al tiro, diputado, bienvenido. No, pero bueno, obviamente, un saludo afectuoso para ustedes, Pablo, Hugo, Cote, para Nacho, los controles ahí detrás de los computadores y de las pantallas, un agrado, obviamente, compartir estos minutos con con ustedes, y intercambiar opiniones, ideas, inquietudes, probablemente, que hay con respecto a este proceso, como bien dices tú, ya no queda más que los últimos acontecimientos, los últimos días, así que, un agrado, un gusto compartir con ustedes. Al otro lado de la pantalla, al otro lado del celular o de la tablet, puedes comentar, compartir y opinar en Twitter, arroba Radio 45 Sur, también en Facebook. Vamos a leer tus preguntas y tus comentarios. ¿Me das el biblio que voy a partir? Por favor, Hugo Araya. Y, precisamente, quiero partir con lo que yo atribuía a esta percepción. Hoy día se comenta, David, que está usted liderando las encuestas, nadie las ha visto, pero liderando las encuestas en su sector. Obviamente, luego hablaremos con Estalona respecto al DEL. ¿Cómo se siente cuando uno está en campaña política, cuando hay una percepción tan contundente? Los huasos dicen, no hay carrera corrida. Me imagino que en política se manejan otros códigos. ¿Cómo se vive esta sensación de que, efectivamente, está como liderando, pero todavía no hay nada concreto? O sea, el 19 de noviembre se te han desafiado, sin duda. Ha bajado la guardia, ha mantenido una campaña, la ha redireccionado. ¿Cómo se maneja esto, David? Yo creo que tener una campaña de parte y parte con una percepción ambiental positiva, seguro que facilita y ayuda mucho, porque, primero que nada, uno no tiene que gastar mucho tiempo en instalar tu candidatura como tal. Yo no sé por qué se instaló de repente que después de estos dos periodos de diputados, yo no iba más de diputados y estaba instalado, te fijas, casi que era natural, casi un hecho natural, que después de haber sido alcalde en comunas pequeñas, alcalde de Goyal, que parlamentarios, hoy día la gente lo vio como una cosa muy propia, lógica, de dar este salto, y yo creo que eso ayuda y facilita, sin duda, el trabajo, porque tú no tienes que invertir mucho. Ya ves, tú no tengo propaganda, por ejemplo, yo en la calle, ya. Nuestro trabajo lo hemos intensificado, lo hemos desarrollado fundamentalmente manteniendo ese contacto más directo con nuestras comunidades. Hacemos muchos visitas, y no hoy día, fíjate, Hugo, mi campaña no es de estos uno o dos meses desde el 21 de octubre en adelante, te fijas, sino que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con esa misma energía, con esa misma voluntad, con esa misma presión, porque como bien dices tú, el refranero popular es muy sabio en estas cosas, en la puerta del horno se han quemado muchas horneadas, ¿no es cierto?, muchas horneadas, y yo creo que hay que no, nosotros con la misma responsabilidad y también con ese mismo sentimiento también, Hugo, que uno tiene que, obviamente, agradecer esa percepción, porque yo también la siento, te fijas, cuando tú estás ahí en la calle y la gente te manifiesta, y en los diferentes sectores, o sea, yo voy a comunidades rurales, muy alejadas del centro, me meto en el mundo de diferentes actores, de diferentes sensibilidades, y bueno, es una tremenda responsabilidad también. En ese mismo sentido, y para terminar la parte estratégica de la pregunta, también estuvimos acá con Pilar Cuevas, ya pasó en su condición de candidata, y se lo pregunto ahora a usted, porque en ese momento fue aludido, ella siente que la distancia que había hace dos meses entre David Sandoval y Pilar Cuevas era enorme, y hoy día, con campaña en el cuerpo, y ya casi llegando a la meta, siente que se ha cortado bastante, se lo pregunto a usted, más allá que son compañeros de lista y todo el tema, se siente que no está corriendo solo en el fondo, porque muchos candidatos acá han corrido solo en muchas ocasiones, hoy día no es el caso de David Sandoval, se siente esa presión política de un partido de su sector por hacer de esta disputa, de guante blanco por cierto, pero una verdadera disputa política, o sea, no da lo mismo ser de la UDI que de renovación nacional, porque los dos partidos me imagino quieren instalar un senador. No, sin duda, sin duda, y nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, piensa que nosotros como partido político hace ocho, nueve años atrás, prácticamente no teníamos una existencia pública sustantiva, manifiesta, y eso obviamente que nos ha impulsado a desarrollar este trabajo, y efectivamente lo que dices tú, esto de que la gente sentía naturalmente que yo era el candidato, a uno lo hace de alguna manera partir como un poquito antes, y de alguna manera solo también, y eso genera una sensación distinta, y le ha pasado a muchos candidatos, recuerdo el caso por ejemplo de, no sé, de Araceli Leuquén, por ejemplo, partió como candidato mucho tiempo, Néstor se incorporó muy posteriormente en este proceso, pero yo creo que lo importante, Hugo, es que al margen de ese tema, aquí nosotros estamos también en ese trabajo, entendiendo que aquí nuestra disputa no es con nuestros aliados en este sentido, tenemos que tratar la máxima votación posible, el presidente nos pide, obviamente, un parlamento también acorde a esa línea, independiente de las diferencias que obviamente tenemos entre cada uno de los dos nombres, pero le pone sin duda presión, y eso le pone también ingredientes positivos al sistema, porque aquí nadie puede dormir si nadie puede creer, de que por mucha percepción ambiental, estas cosas no se ganan, sino que hasta el día 19, ahí está la verdadera encuesta, ahí está la verdadera reacción, y en ese sentido es la energía donde hay que ponerla, que fija. Y usted es candidato, le voy a decir candidato, ¿tiene alguna percepción, tiene encuestas, maneja datos? Sí, uno a uno como, primero los partidos, sin duda, te fijas, están permanentemente monitoreando, y en realidad los monitoreos han sido siempre bastante positivos, y curiosamente, he dicho, los tres estamos en reuniones, en mucho ámbito, muy lejano incluso a la ciudad de Coyhaique y a la región de Aysén, dan este tema, incluso, Chuta, como una carrera, como decías tú, como dice en el mundo básico, como una carrera corría. Han habido varias encuestas, fíjate, y en general, en esas encuestas han estado súper buenas, fíjate, para nuestra presencia. Tranquilo, en el sentido de que también es una tremenda responsabilidad, pero no bajamos la guardia, te fijas, como yo le digo a nuestro equipo, mira, aquí no conocemos a nadie, no nos conoce nadie, tenemos que trabajar como siempre, te fijas, con la misma energía, con la misma fuerza, andamos, yo creo que ese es el sentido fundamental, fíjate, tú no te puedes confiar en estas cosas bajo ningún punto de vista, porque además, cuesta mucho encantar a la gente para amarrarlo, te fijas, de alguna manera vincularlo con una candidatura. Hoy día con el desprestigio que hay en la política, también te lo recuerda la gente muchas veces en tus campañas, por lo tanto, aquí no hay que confiarse, así que hay que trabajar, trabajar nomás, y fundamentalmente proyectar tu mensaje de la manera más clara, de la manera más precisa, y ojalá llegar a todo el mundo con la misma fuerza, a pesar de todo el tiempo que uno está, no siempre es posible llegar a todos los rincones, y eso uno lo lamenta también. En ese mismo sentido, diputado y candidato ahora al Senado, de antes hablaban con el Hugo y usted le contaba que ha llegado a la gente de campo, que no está haciendo campaña de ahora, sino que no es un desconocido para nadie tampoco, y la figura de David Sandoval en la región de Aysén es como bastante atípica lo que uno esperaría del político de derecha, si queremos así como fraccionarlo de derecha e izquierda, porque usted tiene como apoyos transversales, usted mismo lo decía, la gente como que no ve mucho el tema del color político, sí le recuerda el desprestigio que hay en la política, pero en estos meses que ha recorrido la región en términos de campaña, ¿ha sentido usted como candidato de un sector político el apoyo o la simpatía de otros sectores, el centro, la izquierda, que valoren su trabajo y que le digan, ¿sabe qué? Yo no soy de su partido, no pienso igual, pero sí creo que lo hace bien y lo vamos a apoyar. Yo no tiene satisfacciones y además sorpresas también, increíble, porque está bien uno, uno siempre dice en estos segmentos de estos trabajos, te ficas, así como hay una gente que adhiere contigo por razones de afectividad, por cariño, porque le caíste bien, porque los leales, que son todo ese tema humano, de la misma manera te fijas por esa misma cosa que tú tienes esa percepción positiva en un segmento, también tiene en el otro extremo esa percepción negativa, porque tú eres de acá, eres allá y se generan esas, si este segmento intermedio te fija, en mi opinión te fija el más grande de la gente que va reaccionando hoy día y eso lo hace muy bien yo creo a la política, más que por las partidos, por el perfil de las personas, yo creo que es un ingrediente súper bueno, el otro día, y no te voy a decir el nombre porque me matarían, pero una persona del Frente Amplio me dijo don David, aunque usted no lo cree, me era mi presidenta, su referente que estuvo el fin de semana, pero de senador, aunque usted no lo cree, me dijo don David, estoy absolutamente matriculado contigo, yo creo, esto es una situación súper, yo creo que seas tú Cote, lo que más se da en este tema influye mucho en esta percepción, el hecho que tú hayas sido alcalde, tú como alcalde, tú no tienes oportunidad de hacer diferenciación de carácter político, te fijas, y trabajar con toda la comunidad, con todos los actores, jamás en mi vida, fíjate, yo, ni siquiera en Coyhaique, porque me acuerdo cuando llegué a Coyhaique, el año 2000, todos decían que venía uno con una motosierra, mira, las únicas personas que salieron de la municipalidad fueron los tres, cuatro cargos de confianza que tenían obviamente que hacer un cambio, porque además yo necesitaba instalar allí, te fijas, una nueva inspiración del pontista del trabajo, pero jamás, nunca, mira, dos cosas, nunca contraté a alguien preguntándole primero de qué partido, qué piensa, para dónde va, y nada, nunca, y tampoco, jamás, nunca, uno cortote, fija a alguien, y eso la gente también lo percibe, yo salgo a la calle, uno, además tengo una pésima, mala memoria, fíjate con algunas cosas, particularmente con los hechos humanos, y uno en este cuento de la política, también es de dulce y de agradar las relaciones que tú tienes con algunos sectores, pero siento efectivamente que una cosa súper transversal, yo creo que ayuda mucho a FEDE el hecho de haber sido alcalde, creo que fue mucho, tres comunas y 22 años de alcalde, entonces fue una escuela muy grande, muy larga, y en Coyhaique, y lo más importante, fíjate, es que además de eso, yo también siempre con la percepción de que tú no te puedes apernar estos cargos, yo por ejemplo he presentado varias iniciativas de ley en materia de limitar la reelección indefinida de los parlamentarios, yo decía por lo tanto que los diputados deberían tener máximo dos reelecciones, eso significa, la elección más las dos reelecciones significan 12 años, 12 años, los senadores en vez de ocho deberían durar seis años y tener una sola reelección, ya, esa era mi, y de hecho con mociones presentadas, obviamente que no es la única, han habido varias en esta dirección, lo mismo que también soy partidario, la reelección del presidente, por una vez, más que esta cosa alternada, ¿no es cierto? Y, sí, mejor ocho. Y en ese mismo sentido, para cerrar mi participación, que Hugo lo veo ahí que está ansioso de preguntar, estamos recién partiendo, estamos recién partiendo, de ser electo senador tendría ocho años, pensaría en que siendo senador un periodo ya estamos listos y dejamos el cupo o eso se va viendo en el camino. Sin duda, yo lo dije hace muchos años atrás, me acuerdo cuando asumí la diputación, yo estoy dos periodos, te fijas y uno tenemos que preparar equipos para que sigan este tema. Yo después de estos ocho años creo que uno cumple una etapa, te fijas, y tiene que abrir los espacios, yo, cuando uno está de alcalde, te fijas, uno va formando esos equipos, yo siempre recuerdo con mucho afecto el caso de Cochran, yo en Cochran nunca saqué más del 55% la votación. Y Patricio Ulloa, que un hijo de allá, de esa tierra, se formó, se educó, lo mandamos a capacitar, andó en Alemania, volvió, te fijas, Patricio saca el 72%. O sea, se disparó, me entendí, más allá de lo que uno mismo en su tiempo realizaba. Yo no creo que esa es la tarea que tiene uno, de ir formando esa estructura de equipo, por eso yo creo que estuvimos, cuando vieron Cochran que dice exactamente lo mismo, te fijas, y hay un grupo de personas, bueno, siguió Omar Muñoz, no cierto, lamentablemente Omar perdió su reelección, pero hay un equipo de gente que estuvo trabajando con ese tema, súper bien inspirado, Néstor Mera, Patricio Bastía, Marcelo Santana, gente que se incorpora en este trabajo, yo creo que eso es lo que uno tiene que realizar, pero bajo ningún punto de vista, después de estos ocho años, te fijas, creo que uno ya tiene que entender que va cumpliendo ciclos, que tienen que otros venir a... candidato de la UDI al Senado y actual diputado. Candidato, yo le quería preguntar a propósito de exactamente aquello, usted cumplió hace poquitos días, los 65 años, edad que la mayoría de los hombres en Chile ocupa para jubilar, ¿por qué usted en la edad de jubilar se presenta a un cargo que eventualmente lo tiene ocho años más? Por una, por una, sabes tú que lo pensé muchas veces, lo pensé incluso muchas veces respecto de ser o no ser candidato a senador, y te confieso que también tuve una fuerte presión de carácter político, porque no había, desgraciadamente, nuestro partido extremadamente joven acá en la región de Aysén, ¿verdad? Y yo creo que, fíjate que, asumiendo ese desafío que me planteó también el partido, más allá de los deseos personales, ¿no es cierto? Oiga, aquí necesitamos una candidatura senatorial, me planteaban, ¿no es cierto?, esa opción derechamente a mí, te fijas, pero eso es la jubilación o no jubilación, los hombres a esto que no se jubilan a los 65 años, ¿ya? Esa es la edad legal en la cual tú puedes acogerte a una jubilación, pero yo creo que uno, la edad no concluye en ese propósito, yo además soy fuertemente defensor por la luz de la temática de los adultos mayores, y a nosotros tenemos que incluir aquí, nadie está en desechado, te fijas, porque cumplan una edad determinada, al contrario, o sea, hay gente que, con mucha madre incluso que la mía, son gente plenamente activa, y en el tema político, incluso más, nosotros recuerdo en la campaña municipal abrimos mucho espacio, incluso para gente adulta mayor en todas las candidaturas municipales, tratando de abrir este espacio y también dar señales, pero la 65 años es una edad solamente para jubilar del puntista previsional, pero no una edad para que tú te vayas para tu casa después de cumplir ciclo, cuando además tú sientes, sabes que tienes toda esa capacidad y toda esa energía, te fijas, para seguir aportando con la experiencia y con el conocimiento a lo que tantas cosas tenemos todavía por hacer en la recandeser. Yo te quiero dar a lo ideológico, David, le quiero preguntar dos cosas bien directas. Una, se siente cómodo hoy día en la UDI y en la conducción que tiene su partido, especialmente con el acervo valórico que le está dando a su doctrina, y lo segundo, muchas veces esta transversalidad, la cual usted hace mención, se ejemplifica precisamente con lo que usted mismo dijo, que hay gente de otros sectores muy opuestos que te dicen, oye, yo, ¿cómo se da para un lado y para otro esa transversalidad? O sea, ¿usted estaría dispuesto o disponible en algún momento para dejar la UDI y ser protagonista o líder de algún cambio o de una transformación en una derecha que tiene un estigma muy fuerte, una derecha muy vinculada al empresariado? Y se lo pregunto porque usted ha sido crítico con ciertos sectores empresariales, por lo tanto es atípico. ¿Y cómo entiende la ciudadanía hoy día a la UDI, con todas las influencias, más bien, valóricas que están convergiendo en esta colectividad? Mira, ¿es monolítico el partido o también tiene facciones? No, no, o sea, yo creo que hoy día, todos los partidos, y nuestro partido en particular, está entrando en un proceso de mucha revisión interna, donde mucha gente también está tratando de abrirse las fronteras, como decimos, no solamente hay opus nai, no solamente hay opus day, también hay opus nai, ya, y un poco, sí, un poco para graficarte de que, de que no todos, ¿no es cierto?, son confesionales, yo creo que, no, yo creo que hoy día hay una, hay una fuerte presión interna, hay muchos liderazgos jóvenes que se están incorporando, te fijas, y cuando me refiero joven, me refiero no a un tema generacional de edad, me refiero gente nueva, para decirlo mejor, de mejor, de mejor, independiente de nadie, yo creo que eso tenemos nosotros que propiciar aquí, aquí hay que pensar en esa, desde esa, desde esa temática, pero yo creo que nuestro partido, yo fui vicepresidente en el periodo de Hernán Larraín, donde se trató de incorporar muchas modificaciones, pasó un minuto extremadamente duro, el partido te fija en materia de su cuestionamiento social, de su cuestionamiento público, el rol de su figura en materia del financiamiento de la política, y todo lo que significaba ese tema, muy, muy duro, de la UDI prácticamente nos dan luces te fijas de nueva gestión, hoy día nuevamente soy vicepresidente en esta actual conducción, pero estoy absolutamente convencido, Hugo, de que estoy en esta instancia, porque creemos que nosotros tenemos que ampliar, perfeccionar, tenemos que abrirte, fija, lo que significa hacernos parte de esa nueva realidad, y yo lo estoy a plantear en el partido, curiosamente, ¿por qué? La UDI, como marca, ¿no es cierto?, no es un paraguas que le entregue espacio para quienes se insertan en esa estructura, y sin embargo, o sea, si tú haces tú una encuesta, y todas las encuestas que tú ves, cuál es el partido con más nivel de rechazo, estamos entre los comunistas y el partido UDI, ¿no es cierto?, compartiendo la, quién, quién gana en la en la próxima, quién gana en la próxima encuesta, ¿ya? Y sin embargo, a diferencia del partido comunista, curiosamente, la UDI es el partido más grande en nuestro país, con mayor estructura parlamentaria, con mayor cantidad de alcaldes, partidos más votados, incluso en nuestra propia región, entonces uno dice, ¿por qué?, ¿cuál es esa dicotomía que tú logras, que no logras encantar, que la institución tiene una imagen de tal grado, y sin embargo, la estructura, quienes lo representan, y por eso decimos nosotros que en definitiva, al final, la imagen, el proyecto, lo hacen las personas, y ahí yo comparto contigo, de que tenemos obviamente que hacer un gran trabajo, y yo creo que hay fuerte discusión interna, y no me queda la menor duda que el partido en esa dirección va a entrar en fuertes reflexiones internas. Algunos sectores de visiones mucho más radicalizadas, como fue por ejemplo el caso del diputado José Antonio Castro, ya que representa, ¿no es cierto?, una estructura que estaba inserta dentro de nuestro partido, y que hoy día sale, te fijas, porque entra también en esa dicotomía, él siente que su idea, sus principios, no están representados en esa UDI, como también siente la UDI que los ideas y principios de José Antonio no están representados en él, y por eso se produce en esto, y lo que viene por delante, no me queda la menor duda, son épocas de bastantes cambios y ajustes en ese sentido. Claro, porque el eslogan del partido es UDI popular, pero cuando uno revisa el listado de las directivas de cada una de las regiones y las comunales, lo popular no asoma por ninguna parte, son, los esquemas son, o se replica el mismo modelo que todos los partidos, yo no quiero tampoco responsabilidad de la propia UDI, pero siempre son los jerarcas lo menos popular que hay, entonces de repente el discurso, como tú lo mencionas, es bastante dicotómico respecto a la realidad, claro. O sea, es curioso, y debería ser al revés, ¿no es cierto?, o sea, uno como discurso podría hablar muchas cosas, pero la realidad te supera el discurso, y te hace esta cosa extraña, de que en la región de Aysén, ¿ya?, con toda esa circunstancia, con todo ese tema, somos el partido más votado, ¿te fijas? Yo creo que hay un trabajo en ese sentido que avanzar, y no me cae la menor duda que la UDI no va a estar exenta de esa instancia, que vienen temas de profundas reflexiones respecto a qué es lo que va a acontecer. Como diría Piñera, vienen tiempos mejores, ¿eh? Vienen tiempos mejores, sin duda que sí. Distintas ideas que hay dentro del partido, hoy día precisamente la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Iván Moreira, senador, perdón, Iván Moreira, por la facilitación de boletas falsas por 38 millones en el caso Penta. Y usted como presidente, vicepresidente de la UDI, hoy día, ¿qué le parece esta resolución? Nosotros tenemos una sola postura... En este sentido, Pablo, de que aquí nosotros lamentamos profundamente que nuestros actores políticos, algunos de nuestros actores políticos han estado enfrentando procesos de esta naturaleza. Y si bien hoy día se ha procedido, no cierto, a ratificar este desafuero, el partido reacciona con toda la fuerza cuando las sanciones son ejecutorias, no cierto, de carácter legal. O sea, cuando alguien es sancionado y termina... Hoy día lo que se hizo fue un desafuero. O sea, ¿qué significa esto? Que hoy día Iván Moreira no cuenta, no cierto, con este fuero, entre comillas, no cierto, que le da cierta protección ante temas de ley. Hoy día no existe, es un ciudadano como cualquier otro. Y tendrá que enfrentar los procesos y si en ese proceso resulta, no cierto, con sanciones condenatorias, bueno, nosotros tenemos una postura respecto a ese particular donde creemos, se ha avanzado mucho en tratar de resolver estos problemas y precisamente la UDI ha vivido momentos muy duros con mucha gente. Tenemos otro senador con la misma condición que Jaime Orpiz. Por lo tanto, son... Ah, por Corpeca. Entonces, son situaciones que obviamente nosotros le hemos asumido y son los temas que habrá que... son los temas que tienen que entrar en esa batalla de ajustes que tenemos que hacer hacia adelante. ¿Y en ese sentido la UDI no va a tomar decisiones tan altas? No, no, la UDI los toma bajo un principio esencial que rige para cualquier ciudadano en nuestro país, que es la presunción de inocencia. Hoy día, Iván lo que es, me refiero al senador Moreira, no cierto, no tiene ninguna protección jurídica, verdad, por su condición de parlamentario. Y como tal, tiene que enfrentar la justicia y siempre actuamos, te fijas, sobre la sanción ejecutoria de un tribunal determinado. Sobre eso, mi muy diputado, como para seguir en esa misma línea, justamente hoy día estaba almorzando y viendo la franja política, que es la más larga de la historia que yo tenga recuerdo, y salía usted, salía Néstor Mera también en el día de hoy, y por supuesto la frase del candidato Sebastián Piñera, y lo quiero llevar a este plazo que decía usted delante, cuando el discurso choca con la realidad, y tomando en cuenta la presunción de inocencia. Pero durante el gobierno de Sebastián Piñera, después del gobierno por supuesto, tuvimos una cantidad de subsecretarios, asesores, ministros, acusados de boletas fraudulentas, el caso Soquimich, Corpez, que es el mismo que nombraba usted, y de pronto veo al candidato de Piñera al expresidente diciendo, Chile necesita gente honesta. ¿Cómo choca ese discurso con la realidad que sucedió con él, no con él precisamente, sino que con su gente, con su ministro y todo? ¿Cómo logramos entender eso? ¿Cómo lo entiende usted? El tema del financiamiento irregular que se generó tantas circunstancias de situación, obviamente, absolutamente sancionada, ya, nace de un marco donde precisamente existía un tremendo vacío político, tú lo dirías en las campañas, o sea, esto hace tres, cuatro campañas atrás, te fijas, tenía la ciudad pero tapizadas, no había árboles, y pasaban pioletas, ¿no? Y yo siempre recuerdo una frase, ya no había árboles ni postes, te fijas dónde colgarán, y yo siempre decía, porque aparte todos no teníamos mucho material, me caracterizamos siempre porque tengo una campaña súper austera en ese sentido, y yo decía, entre estar colgado de los árboles o de los postes, prefiero estar prendido en el corazón de los ayseninos, ¿ah? Con esa me la, era mi reflexión final para salvar, que aparte todos no teníamos palomos para instalar. Pero este cambio que tú tienes hoy día, es precisamente porque a consecuencia de todos esos hechos irregulares que acontecieron en materia de cómo se financiaba la política, cómo se, bueno, se han legislado, se han generado todo una nueva institucionalidad, y que tú lo ves hoy día reflejado, ¿no es cierto?, en este tipo de campaña, incluso más. A veces la gente dice, pucha, oiga, ¿quiénes son los candidatos? No tengo idea quiénes son, echan de menos de repente, más propaganda. Pero yo creo que más allá de esos votos, creo que el gobierno del presidente Piñera, fue un buen gobierno al punto de vista de su gestión económica. ¿De la gestión política económica? No, de la gestión económica, porque políticamente fue un desastre. Cuando tú un gobierno no logra proyectarse, ¿no es cierto?, más allá de los cuatro años, ¿qué sacas tú con hacer maravilla? Si al cabo de los cuatro años tenéis lo que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un gobierno que nos tiene complicado, con situaciones complejas, de financiamiento, de endeudamiento, con reformas, te fijas, que han generado bastantes situaciones difíciles, bueno, un gobierno exitoso para mí, porque incluso yo, lo dijo el presidente, lo dijo en la última presentación televisiva, dijo, fuimos un gobierno exitoso. No, el gobierno exitoso es aquel que se proyecta, y hay en ese sentido una gran diferencia. Hoy día el propio presidente Piñera está planteando, dice, de un gobierno de ocho años. No es porque él vaya a ser el candidato, porque no puede ser, ni constitucional, ni por ninguna circunstancia para que se saque cualquier persona de fija en la cabeza que se va a seguir el presidente Piñera en ese sentido, sino que porque, bueno, lo malo que pasó ayer, pues, Scott, hay que corregirlo. O sea, tuvimos un gobierno con muchos avances, en muchas cosas, con tasas de crecimiento espectaculares, te fijas. Ahora, bueno, todo lo malo que haya pasado, habrá que, hay que corregirlo, sin duda, y habrá que seguir profundizando en esa línea, porque yo comparto que todos esos hechos le hacen profundamente mal a la política, le hacen enormemente mal a la democracia, y tenemos al final, te fijas, de que la gente no quiere participar, no quiere votar, y cómo tú logras darle institucionalidad a peso, a un rol, a un tema, te fijas, donde van a votar el 40% de la gente. Mira, la última elección municipal en la región, 34%, ¿ya? Bueno, y a nivel país. A nivel país, es reflejo al mismo nivel país. Entonces, bueno, ¿cómo legitimamos esta cosa? Todo lo malo que haya acontecido, el propio presidente Piñera, o sea, Piñera, ha asumido también y ha reconocido, y pidió disculpas, ¿no es cierto?, por los errores que se cometieron también en ese sentido, yo creo que ese es el camino, y habrá que enmendarlo, y la gente afortunadamente, a pesar de eso, tiene una profunda confianza en que él, como presidente, puede volver a encauzar el desarrollo y el destino de nuestro país por un mejor derrotero, que tanto necesitamos por lo demás. Estamos en debates en Radio 45 Sur, nos escuchas a través de la www.radio45.cl y nos puedes ver en Facebook Live y también nuestra transmisión vía Periscope en el arroba Radio 45 Sur de Twitter. Estamos con el candidato a senador David Sandoval de la UBI. Oye, eso de Twitter, ya me da Twitter, ya le pone Pablo, con eso me ligue, yo siempre con Twitter, entonces ya Twitter. Quiero hablar de un tema un poco escabroso, pero yo sé que me lo va a entender porque yo he seguido su campaña, tanto en la parte audiovisual, y lo he seguido su campaña, tanto en la parte audiovisual, como en la parte audiovisual,